Ya está disponible la programación del mes de febrero del Centro Hispanoamericano de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. El mes más corto del año viene cargado de actividades al centro, gestionado por la Fundación Humanismo y Democracia en conjunción con la Comunidad de Madrid. Entre todas ellas destaca como novedad el curso de introducción a la lengua española, que se llevará a cabo los lunes y miércoles de 5 a 7 de la tarde. Vamos a comenzar, como todos los años, el ciclo Cuidar al Cuidador, que es un ciclo de geriatría, por así decir, que llevaremos adelante hasta el verano. Concretamente el mes de febrero tendremos el curso de técnicas básicas del cuidador en ayuda a domicilio. Será todos los martes de 10 y media a 2 y media. Después vamos a comenzar también un curso que será bimestral sobre el cuidado de la piel. En febrero regresa otro clásico de la programación como son las técnicas del cuidador durante los martes del mes. Además, el CEPI ofrecerá una charla laboral con el fin de dar a conocer los derechos y deberes de los empleados en servicio doméstico. Visto que tenemos entre nuestros usuarios muchas personas que trabajan en el servicio doméstico y a veces no conocen sus derechos, no conocen el tipo de contratos que tienen que tener y todo eso, vamos a tener una interesante charla sobre el trabajo en el servicio doméstico para conocer cuáles son los derechos y los deberes laborales de las personas que trabajan en ese sector. El lunes 19 se proyectará a su vez en el centro el documental Perú Sabe, un evento que contará con posterior degustación gastronómica de los manjares del Perú. Vamos a tener el privilegio de proyectar aquí un documental que lleva como título Perú Sabe. Es un documental que hizo un periodista español y que ha sido proyectado en la ONU y que ha dado la vuelta al mundo y el periodista español en cuestión va a venir aquí a proyectarlo. Y esto va a ser el lunes 19 de febrero a las seis y media de la tarde. Va a comentar también el documental, es sobre gastronomía peruana. Y terminado el documental, pues compartiremos la gastronomía peruana de todos nuestros usuarios de Perú que quieran traernos algo para compartir o no tienen por qué ser de Perú. Cualquiera puede venir también y contribuir con nosotros. A nivel cultural, los interesados podrán visitar el jueves 22 el Instituto Cervantes, en pleno corazón de la capital. El Centro de Participación e Integración continuará como es costumbre con su habitual oferta de cursos de informática para el empleo, asesorías, cursos de nacionalidad y actividades formativas durante todo el mes.